Hay hojas café bajo un cielo gris Estoy caminando en un día invernal Calido estaría en Los Ángeles Soñando California en un día invernal Y en aquella iglesia que encontré al pasar Yo me puse de rodillas pretendiendo rezar Sabe aquel predicador que me voy a quedar Soñando California en un día invernal Yo me puse de rodillas Hay hojas café, bajo un cielo gris, estoy caminando en un día invernal. Yo le dije a ella, que podría ir hoy, sueño californial. En un día invernal, en un día invernal, en un día invernal.